esta es piazza españa o la plaza de españa una de las plazas más famosas y populares de roma esta plaza se llama así porque aquí está el palacio de españa que es la sede de la embajada española ante la santa sede y ante la orden de malta pero antes de continuar con esta historia de esta plaza te recuerdo suscribirte a nuestro canal siempre como historias de adelina síguenos lo más característico de esta plaza es la archiconocida escalera que sube hasta la iglesia de la trinidad de los montes así como la fuente de la barcaza que tengo enfrente de mí y que ya se las mostraré también del período barroco como los monumentos de otras plazas de roma que les he venido mostrando la fontana de la barcachia o fuente de la barcaza que está en el puro centro de la plaza es del período barroco temprano fue esculpida por pietro bernini y su hijo el célebre jan lorenzo bernini justo al sur de esta fuente está la columna de la inmaculada concepción que es la creencia o el dogma de la iglesia católica de que la virgen maría fue concebida sin pecado original y la virgen de esta advocación cuenta con muchísimos seguidores católicos al lado derecho de esta escalera está la casa que fue del poeta inglés perteneciente a la época del romanticismo john kids y su amigo chili que vivió y murió aquí en 1821 la casa se ha convertido en un museo para conservar su memoria al norte de la plaza allá a la izquierda de la escalinata está la estación del metro llamada obviamente estación españa esta escalera monumental tiene 135 peldaños fue inaugurada por el papa benedicto 13 para el jubileo de 1725 su construcción duró cuatro años se comenzó en 1721 y se terminó justo el año del jubileo en 1725 fue financiada por los borbones franceses para conectar la embajada con la iglesia de la trinidad de los montes que ya les dije que está allá arriba recordemos que españa en ese momento acababa de entrar a estar en poder de los borbones desde el reinado de felipe quinto que era precisamente el rey en ese momento esta escalera fue diseñada por alessandro specki y francesco de santis la hicieron como una solución para resolver el desnivel causado por el pincio el pincio es una colina que no forma parte de las siete colinas famosas de roma después de mucho discutir finalmente se decidieron por hacer esta gran escalera que en primavera y en verano es muchísimo más linda porque se ve adornada de flores de muchísimos colores es francamente preciosa aquí detrás de mí está la fontana de la barcacha o la fuente de la barcaza que es una famosa escultura que está al pie de la escalera es una obra de pietro bernini y su nombre es porque es similar a un barco que ha naufragado se terminó de construir en 1627 y está inspirada en un barco que llegó hasta aquí hasta la plaza cuando el río tíber se desbordó causando una tremenda inundación en toda roma en 1598 se dice que el papa urbano octavo ordenó este monumento a pietro el papá de bernini cuando ocurrió ese hecho por la anécdota su hijo el gran jan lorenzo bernini esa vez únicamente actuó como ayudante de su papá aunque más tarde el discípulo que en este caso era el hijo del escultor sobrepasó con creces a su maestro tanto en la fama como en sus obras pero el monumento les dio bastante brega porque hasta aquí no llegaba el agua por lo que tuvieron que bajar el nivel donde está ubicado para que salieran unos chorritos de agua potable por eso es que esta fuente no tiene agua en abundancia esta fuente siempre está llena de gente que se sientan a descansar de las largas caminatas que han dado por la ciudad o simplemente para tomarse fotos o para hacer un vídeo como lo estoy haciendo yo para ustedes en este momento aquí detrás de mí está la embajada de españa ante la santa sede también ante la soberana orden de malta y adicionalmente ante las obras pías de los establecimientos españoles en italia este es el palacio de españa o palacio monaldeschi aquí funciona la embajada desde 1647 según los entendidos dicen que esta es la embajada permanente más antigua de la historia de un estado ante otro estado españa tiene otra embajada en roma que es la representación diplomática y consular de españa ante el gobierno de italia y ésta funciona nada menos que en el palacio borghese bueno amigos con el antico café greco detrás de mí donde desayunamos riquísimo hoy hasta aquí esta fascinante historia sobre la piazza españa de roma que espero te haya encantado como a mí hacer este vídeo nos gustaría mucho conocer tu opinión sobre esta crónica abajo en los comentarios si te gustó esta historia dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo vídeo al final te dejo dos historias uno sobre el campo de fiori y otro sobre la plaza de san pedro ambas plazas emblemáticas de esta ciudad de roma y si es que aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo aquí desde la vía condotti al lado de la piazza españa uno de los sitios más famosos de roma hasta pronto